Anteriormente, les hablé de Encontrando los nuevos caminos de Colombia, una serie documental de Discovery que ya estrenó sus dos primeros episodios. En el primero, se exploró la gran biodiversidad del departamento del Caquetá, además de incluir testimonios de personas que viven en la región y se dedican a la industria del turismo. En el segundo, nos transportaron a una increíble aventura por la costa colombiana, explorando la belleza de esas tierras y motivándonos a vivir en carne propia la emoción que genera nuestra naturaleza. Ahora llega la tercera entrega y María Alejandra Cardona, periodista y anfitriona del show, nos presenta los secretos que se esconden en el Putumayo, en el corazón del Amazonas. En la travesía, conoceremos la gran infinidad de plantas que sirven como medicina para el organismo humano y cómo ese botiquín natural empleado mayormente por los indígenas, nos enseña el valor que está detrás de cada semilla sembrada con amor por las manos de quienes preservan nuestra biodiversidad. El episodio se titula, muy apropiadamente, entre otras cosas, Expedición Botánica y llega a Discovery este miércoles 20 de julio como celebración del Día de la Independencia. Vean esto. La expedición botánica que hizo José Celestino Mutis hace más de 200 años, logró recolectar la información más importante de plantas de nuestro país, pero en ese momento no quedó registrado ni la sabiduría que guardan las plantas para nuestra salud física y espiritual, ni la importancia de cuidar nuestras selvas y mucho menos la conexión que ellas tienen con nuestras culturas indígenas. Acompáñenos en esta nueva expedición botánica por los nuevos caminos de Colombia.